El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la información recogida en Bolivia es valiosa y servirá para asumir decisiones. El comisionado de la Organización de los Estados Americanos, Francisco José Gigurien, a su paso por la Ciudad de La Paz, habló con líderes de la oposición y otros sectores afines al gobierno. Los testimonios recogidos, según el delegado, servirán para asumir decisiones en materia de derechos humanos. Hemos procurado tener un conjunto de interlocutores bastante variado, pero yo creo que es bien positivo porque entonces para las decisiones que tenemos que tomar respecto a casos o para las audiencias públicas que comentaremos, esta información es muy valiosa. Egi Guren destacó la pluralidad de las posiciones escuchadas, evitó referirse a la polémica sobre los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Entonces me he reunido con altas autoridades del Estado, también con organizaciones de la sociedad civil y con personalidades de Bolivia, aquí en La Paz, los dos días y seguimos en Cochabamba y Santa Cruz. Los testimonios recogidos, según ese representante, serán compartidos en una reunión en México a fines de este mes con miembros del órgano al que representa. Mis colegas conocerán un poco mi reflexión sobre la información que he recibido aquí. Lo trabajaremos en nuestras sesiones de la comisión. Entre septiembre y octubre el pleno de esa instancia sesionará en nuestro país a meses de las elecciones para elegir al presidente y vicepresidente.